¡Suscríbete! No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere Sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portafol Hoy vas a reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores La regla marcada, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos Hoy sabes que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado